Con la presencia del gobernador del estado Emilio González Márquez y del coordinador de campaña de Josefina Vázquez Mota en Jalisco, Diego Monrath Villaseñor, la tarde de este martes el líder nacional del partido Acción Nacional, Gustavo Madero, se dio cita en la ciudad para comer con todos los candidatos en la contienda electoral. Una comida de la que dicen salieron unidos y fortalecidos para ganar la elección el próximo primero de julio. Una comida de unidad de fortaleza con miras al resto de la campaña para ir por la victoria juntos. Este evento se da luego de que diferentes sectores sociales y partidos políticos han manifestado que tanto el gobernador como Diego Monrath han declinado su apoyo a Fernando Guzmán en la campaña. ¡Gracias!